...más alto por 5 centímetros en irlandés, peso idéntico porque es pelea de campeonato, el alcance son 11 centímetros que favorecen a Conor, The Notorious Mountain. Llegó el momento de ir ahora a el centro del octágono con Bruce Buffett y su presentación oficial de esta pelea de campeonato. Escuchemos. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening, presented by EA Sports UFC 2, fight for the cover, sectioned by the Nevada State Athletic Commission, Chairman Anthony Marnell, Executive Director Bob Bennett, Commissioners Francisco Aguilar, Skip Benzino, Pat Lundvall, and Michonne Martin. Our three judges scoring this contest at Octagon Side are Saul Di Yamato, Derek Lilley, and Junichiro Camillo. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, John McCarthy. This bout is sponsored by Bud Light, the perfect beer for whatever happens. Metro PCS, where you can get nationwide coverage on the Blaring Pass 4G LTE T-Mobile Network for just $30 period. And EA Sports UFC 2, but for the cover, will it be Arnold or McGregor? Find out now! And now! This is the moment UFC fans watching around the world have been waiting for. Live from the sold-out NGM Grand Garden Arena in Las Vegas, it is time! Bye, Greg, for the undisputed UFC featherweight championship of the world! Introducing first, fighting out of the blue corner! I'm Mick Stansel Allen, holding a festival record, 18 wins, 2 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, presenting the Pride of Ireland, the challenger, the interim UFC featherweight champion, the notorious, Conor McGregor! I'm now hoping to be the champion, fighting out of the red corner! I'm Mick Stansel Allen, and a professional record, 25 wins, 1 loss. He stands 5 feet 7 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting the former WEC featherweight champion, and the reigning, defending, undisputed, USC featherweight champion of the world, and the winner, Jose Aldo Jr. And the last indication of the referee, I think I'm going to be the champion of the football team. I'm going to be the champion of the football team. I'm going to be the champion of the football team. Era obvio porque José Aldo tiene cuentas pendientes con Conor McGregor Llegamos por fin a esta pelea Irlanda, Conor McGregor, campeón interino Brasil, José Aldo, campeón indiscutido en esta pelea de unificación de campeonato Será cinco asaltos porque es estelar Y vámonos Rikis que gane el mejor Termina tiempo de espera Vamos a observar, patadas contra puños Empieza con ese patado oblicuo, disfrutando el momento ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Irge! ¡Y! ¡Blaaaahhh! ¡Esto es impresionante! El defensa de las artes marciales mixtas Vente a número uno, Libra por Libra Y posiblemente sea la pelea más rápida de la historia de campeonato del UFC Hoy vivimos historia Hoy cae el número uno, Libra por Libra, José Aldo Tenemos aquí Tengo que decirlo, el profeta de la MMA hasta punto 12 Cómo describir a Conor McGregor Era fatal contra puños Lo dijimos, en Irlanda Se vio una locura proletia en Nueva de Marina Está por caerse el techo La gente no lo puede creer, nosotros mismos estamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!